¿Qué ha pasado con LeBron James? Bueno, pues resulta que el director de Space Jam, la antigua, el director de Space Jam, la antigua, ha visto esta película de Space Jam y ha dicho, vaya truño, ¿vale? Vaya truño. Yo la vi el otro día y la verdad no es buena, tampoco es tan mala como dice este señor, ¿vale? A ver, yo me lo pasé bien, es simpático, es un fanservice todo el rato, demasiado descarado para mi gusto. O sea, mira que a mí me gusta el fanservice, pero en este caso se han pasado. O sea, en pasa, es un poquito cargante. Pero bueno, bien, vamos a ver esto, ¿vale? Porque resulta, este señor parece que está un poco enamorado de Michael Jordan, ¿vale? O sea, eso vamos a tenerlo en cuenta. PPP Internet. Bueno, el director de Space Jam, El director de Space Jam carga contra la secuela de LeBron James. ¿Qué ganas de que salga un movimiento de feminismo nudista? ¿Qué tal y cómo están las cosas estará al caer? Y nos vamos a echar unas risas cuando se peleen con las feminonjas. Eso es, eso es. Muchas gracias, Podo. Bueno, dice, el director de Space Jam carga contra la secuela y LeBron James, ¿no? Dice, Joey Pitka, director del film original de los años 90, cree que LeBron James no atrae tanto como Michael Jordan, no me lo jures, y que el estilo artístico escogido es una falta de respeto a Buzz Bunny. Ojo, ojo. Aquí también os lo tengo que decir. En el mundo de la animación hay gente que también es talibán, ¿eh? O sea, ahí también hay talibanes dentro de la animación y que cambias cualquier cosita y ya están a la defensiva completamente. Yo no creo que el diseño de Buzz Bunny en 3D, que es a lo que él se va a referir, sea tan horrible como él lo cuenta, ¿vale? A mí me parece correcto. ¿Podría mejorarse? Podría. Pero me parece correcto y no es lo peor de la peli. ¿Dónde se ha metido este que uno ha visto a todas las feministas en tetas por la calle y cagando en puertas de iglesias con todo el respeto en tono coña? Exactamente, croquetillas. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias. Un besazo enorme. Bueno, pues nada. Aquí tenemos la imagen, ¿no? La comparativa, tal, no sé qué. Pues bueno, aquí tenemos a un Michael Jordan noventero. Pero si tú tendrías que decir qué es lo más noventero, una de las cosas más noventeras que hay, yo creo que Space Jam podría ser una de ellas. O sea, está ahí en el top 10 de cosas noventeras, junto probablemente con Jurassic Park, junto con, por ejemplo, se me ocurre cosas de casa, se me ocurre, por ejemplo, El Príncipe de Bel Air, se me ocurre, yo qué sé, a ver qué te digo, no sé. Podría ser un ranking de cosas noventeras y Space Jam estaría dentro. Es así, ¿vale? Esto es 90 puro. Space Jam la primera, obvio. ¿No? Entonces, claro, también es eso que, pues él, pues le gusta mucho su película y es lógico, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo poner aquí un poquito más. Bueno, Space Jam con Michael Jordan marcó a toda una generación de espectadores. Tampoco fue para tanto. O sea, me gustó mucho la película, pero teniendo a Roger Rabbit, la verdad que se quite todo, todo. A ver, está guapa, me encanta Space Jam, pero la primera, pero tampoco fue, tampoco me barcó tanto, ¿vale? El filme combinaba animación con acción real. Llevaba a la estrella de la NBA a fichar por los Looney Tunes para disputar el partido de su vida. Con la participación de Larry Bird o Charles Berkley, la cinta funcionó en taquilla y durante años, Warner buscó la manera de hacer una secuela. Así nació Space Jam, nuevas leyendas dirigidas por Malcolm D. Lee, que se ha estrenado hace poco con opiniones muy dispares. El cineasta del filme original ha cargado duramente contra ella. Bueno, una crítica que desarma por completo la película. Tela. Joey Pitka, director de Space Jam original, nunca vio con buenos ojos la idea de una segunda parte. Hace unos años afirmó que era ridículo tratar de hacer una película diferente sacada de esta y apostaba a que todo se trataba de la falta de ideas originales, de los estudios y el auge de la nostalgia. Y aquí le doy toda la razón a Joey Pitka. Porque está bien, la nostalgia está bien, está bien revivir clásicos, por ejemplo, revivir, hacer remakes y todo eso. Yo no estoy en contra de los remakes. Pero es que tantísimos, tantísimos, o sea, por favor, hacer cosas nuevas. O sea, hacer cosas nuevas, hacer cosas que no se hayan hecho. Hacer cosas que no estén basadas en cosas anteriores. O sea, cambiar un poco, innovar un poco, o sea, tanto, todo ya lo que hay, todo es un remake, o es un personaje de cómic, que ya se conoce previamente, o es, pues eso, un reboot de una saga, o es una cuarta parte, pues en el caso de Matrix, ¿no? Que va a estar con la cuarta parte de Matrix, que, ay, Dios mío, yo eso no lo quiero ni pensar. Entonces, claro, es tanto ya, que no hay nada, nada nuevo, nada, un personaje nuevo, una franquicia nueva, que es como aburrido, ya se vuelve cargante, y en este sentido, lo entiendo, lo entiendo perfectamente, ¿no? Tras verla y asimilarla, Pitca, Epicta, ha despotricado sobre el filme en varios frentes. Lo primero que hay que destacar, es que el realizador ha necesitado de cinco intentonas, para poder terminarla. La que se le hacía eterna, y muy aburrida. En sus quejas, apunta a la banda sonora, que cree que es muy inferior, e insignificante, en comparación a la de su versión, pero lo duro, viene ahora, es que la banda sonora de Space Jam, era brutal, ¿vale? La de Space Jam, la clásica, una noventada, impresionante. Opina que el apartado artístico, es realmente horrible, falto de cualquier sentido del gusto. Mirad, Bugs Bunny, parece uno de esos peluches, que compras en la tienda, de regalos del aeropuerto, para tus hijos, cuando tu viaja de negocio, se ha alargado. Qué malo, tío, eres muy malo. Se ha pasado, se ha pasado mucho, F por Bugs Bunny. Dios mío, cómo te has pasado, te has pasado. Tampoco está tan mal, o sea, está bien, está bien, tío, no se has exagerado tampoco, colega, no está tan mal, ¿sabes? Entonces, eres un poquito exagerado, contra la que deberías de ir, es contra Lola Bunny, pobrecita, ¿vale? Lo que le han hecho en la cara, es imperdonable. Pero, Bugs Bunny está bien, dentro de lo que cabe, yo qué sé. Pero para él, el factor más determinante, es la falta, de Michael Jordan, aquí es donde yo quería ir a parar, ¿vale? Se ve que él era muy fan de Michael Jordan, y por eso iba, estaba tan, le gustaba tanto su película, ¿vale? Dice, la verdad es que LeBron, no es Michael, apunta, la devoción del realizador, viene de lejos, hace unos meses, Joe Pitka, afirmaba, que trabajar con Michael Jordan, ha sido una de las grandes experiencias, de su vida, he trabajado con tres personas, que tienen una cualidad mágica, por la que, por la que llegan a la gente, sin importar el qué, los ves y se encienden las luces, argumentaba, y hablo de Michael Jordan, Michael Jackson, y Madonna, de Michael Jackson, no recuerdo ningún proyecto de animación, si alguien lo tiene por aquí, o se acuerda que me avise, porque yo no me acuerdo, pero de Madonna, no sé si estará hablando del videoclip, del videoclip de, ah, ¿cómo era la canción esta? La que yo iba vestida de vaquera, que está guapísimo, ese videoclip, está guapísimo, es rollo, es rollo Cartoon Network o tal, rollo estilo Tartakovsky, ese videoclip, no me acuerdo la canción tampoco, por cierto, se me ha parado el chat, no sé si estáis escribiendo, la canción esta de Madonna, ¿cómo se llamaba? esta del, que iba ella, vestida como con sombrero de vaquera, y iba a una discoteca, primero sale en imagen real, y luego en la limusina, se transforma en dibujos animados, ¿sabéis? ¿sabéis la que digo? ¿cómo se llamaba ese vídeo? coño, music, eso, music, qué gilipollas soy, además ese disco lo tengo original, ¿sabes? o sea, yo de Madonna tengo dos, bueno, tengo el Celebration, que tiene grandes éxitos, y tengo Frozen, y tengo el de, el de music, lo tengo original también, eso, sí, no sé si se referirá al corto de Kobe Bryant, pero eso es de Glen King, el corto de animación, sí, music, 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 el videoclip de music, tiene una parte de animación chulísima, chulísima, ese vídeo es brutal, ese vídeo es brutal, no sé si tendrá que ver este señor, con ese proyecto de animación de Madonna, no lo sé, no lo sé, pero, pero bueno, él dice que trabajar con Michael Jordan, con Michael Jackson y con Madonna, fue, fue espectacular, no lo, no lo pongo en duda, la verdad, los tres tienen la cualidad, de que la gente conecta de forma inmediata con ellos, pues, muy bien, entonces, pues, Bunny parece uno de, uno de esos peluches que compras en la tienda de regalos del aeropuerto, Moonwalker de Michael Jackson, tiene escenas de animación en stop motion, estilo cartoon integradas en imagen real, sí, 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 pero no creo que este señor, trabajaba en los 90, no sé si habría trabajado con Michael Jackson en los 80, o bueno, o a principios de los 90, a lo mejor puede ser, no lo sé, no sé a qué obra se refiere, pero bueno, mirad, Lebron es un jugador fantástico, es uno de los 20 mejores de la historia, pero no es Michael, o sea, no es el puto amo como era Michael Jordan, ¿vale? El tema aquí es que, claro, este tío es muy admirador de Michael Jordan, entonces, su crítica está un poco, y aparte que también convengamos que Michael Jordan tampoco es que fuera muy buen actor, o sea, es, es jugador de la NBA también, o sea, como actor dejaba bastante que desear, sí que es verdad que tenía una conexión bastante más divertida con los Looney Tunes, eso sí es cierto, que la conexión y el, esa relación con Book Looney era fantástica y divertidísima, eso está clarísimo, pero bueno, yo qué sé, dice, pero no es Michael, tal vez deberían titular la película de otra forma, no deberían de llamarla Space Jam 2 ni nada por el estilo, debería de ser otra película, no es Space Jam, Space Jam es Michael Jordan, da igual lo mucho que Lebron quiera ser un gran jugador, y lo es, pero no es Michael Jordan, nunca habrá otro Michael Jordan, nos ha quedado claro, no te preocupes Joe, que nos ha quedado clarísimo, nos ha quedado muy claro, ¿vale? remataba el cineasta que no ha ocultado su decepción, bueno, él está decepcionado con Lebron, ¿vale? está bastante decepcionado con la actuación de Lebron, en la película de Space Jam, pero aquí lo importante es que yo navegando por internet, me he encontrado con una, viendo a ver cositas de Space Jam y críticas y todo eso, pues me he encontrado con esto, esperar, que lo voy a poner en español, traducir a español, vamos a quitar los anuncios, si Ben Shapiro, te queremos mucho, bueno, bombazo de Space Jam de Lebron James, se negó la apertura de China, a pesar de que los comunistas se humillaron, ¿los comunistas se humillaron? está un poco mal traducido, ¿vale? pero bueno, lo vamos a entender ahora muy bien, bueno, aquí tenemos a Lebron, ¿vale? dice, la secuela despegada protagonizada por la estrella de la NBA, Lebron James, está en camino de perder más de 100 millones de dólares, después de ser excluido de la China comunista, y anotar números anémicos en los cines nacionales, claro, el tema aquí es que no se está, no se está reproduciendo en China, no, China no quiere que se reproduzca esta película, y ahora vamos a ver por qué, bueno, decir, importante, cuando una película no se puede estrenar en China, va a ser un fracaso, ¿por qué? porque a nivel de taquilla, ¿vale? porque, o sea, tú estrenas una película en un país de mil millones, y obviamente, la va a ver mucha gente por muy mala que sea, ¿vale? no es lo mismo estrenar la película en China, que estrenarla en España, o estrenarla, yo que sé, en un país que tenga la mitad de habitantes que España, ¿vale? o sea, eso son cifras minúsculas en comparación con las que estamos manejando en China, cuando China cierra la puerta a un estreno americano, le hace la putada, entonces, en este caso Space Jam no se ha estrenado en China, ¿no? Dice, el éxito de Space Jam a New Legacy es particularmente una mala noticia para James, quien, infamemente, complació públicamente a la China comunista, y le dio la espalda por la libertad a los manifestantes de Hong Kong, o sea, LeBron se manifestó a favor del gobierno chino, y ni con esas, y ni con esas, ha sido la película reproducida en China, ¿vale? Entonces, el fundador y presentador de radio de OutKid, Clay Travis, resumió el daño a James y el silencio general de los medios al respecto el miércoles en Twitter. A pesar de que LeBron James se calla y regatea para el presidente Xi, sí, sí, el presidente Xi Jinping, China todavía no permitirá que Space Jam 2 se transmita, lo que significa, lo que significa que es probablemente que la película pierda varios cientos de millones de euros, de dólares. Debería ser una historia masiva. LeBron dobló la rodilla y China todavía lo desprecia. Sin embargo, los medios no lo están cubriendo, dijo Travis. Space Jam 2 costó 200 millones para fabricar y comercializar, y probablemente solo generará entre 60 y 70, solo generaría entre 70 y 60 y 70 millones en China. O sea, solamente con que se estrena en China, recupera casi la mitad de lo que costó, solo con que se estrenara en China, ¿vale? Lo que significa que la película de LeBron perderá más de 100 millones de dólares al menos. El bloqueo de la película por parte de China es una gran historia, pero nadie lo está discutiendo en los medios. Y esto es extraño, ¿vale? LeBron rompió la primera enmienda de los Estados Unidos, se negó a hablar a favor de los derechos humanos básicos en China, y se cayó y regateó para que el presidente Xi pusiera en marcha Space Jam 2 en China, agregó Travis. Y ahora LeBron ni siquiera hablará sobre la prohibición de su película, porque todavía tiene miedo de molestar a China. ¿Vale? Esto es lo que dice en Twitter, ¿vale? Todos estos tweets los acabamos de leer, ¿vale? John Nolte, de Breitbart, informó el sábado que la secuela murió en la taquilla nacional en su primer fin de semana con una patética apertura de 32 millones de dólares. En comparación, en 1996, el original de Michael Jordan obtuvo 27,5 millones de dólares en más de mil salas menos. O sea, en mil salas menos, mil salas menos, obtuvo 27,5 millones, ¿vale? Solo producir la película costó 150 millones, y eso no incluye los costos promocionales, lo que fácilmente la acercaría a los 250 millones. Muchas películas mueren de muerte doméstica a la taquilla, explico Nolte, sin embargo, aún pueden volverse rentables y declararse éxito mundial, principalmente gracias al gigantesco mercado de taquilla de China, que ha salvado a muchos éxitos de taquilla de Hollywood de la catástrofe financiera. Sin embargo, en la película de James se le negó un estreno chino, a pesar de su complacencia con China. En particular, James dejó al entonces gerente general de Houston Rockets, Daryl Morray, para colgar después de cometer el grave pecado de expresar su apoyo a los manifestantes de Hong Kong, informó Megan Basham en The Daily Wire. En octubre pasado, fijaos qué fuerte, esto es alucinante, en octubre pasado, después de que el entonces gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morray, publicara un tuit en apoyo a los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong, gente que se manifiesta en contra de la dictadura, James se apresuró a brindar su ayuda y consuelo a sus opositores totalitarios. Como informó The Daily Wire, James dijo, en una medida que fue ampliamente percibida como un esfuerzo por permanecer en la buena disposición del Partido Comunista Chino, todos hablamos de esta libertad de expresión, sí, todos tenemos libertad de expresión, pero a veces existe, pero a veces existe, son ramificaciones de lo negativo, que puede suceder cuando no estás pensando en los demás y solo estás pensando en ti mismo. Añadió, Los fanáticos del baloncesto luego se burlaban rutinariamente de James, quien se ha hecho pasar por un guerrero de la justicia social, por su continuo silencio frente a las políticas opresivas de China en Hong Kong y sus atrocidades humanitarias contra su propia población yugur. Basham también destacó las críticas vergonzosas de Space Jam a New Legacy, una de las cuales comparó la película con una campaña publicitaria corporativa. Más o menos lo que dije yo al principio. En fin, es que de verdad, de verdad, tío, Lebrón, yo entiendo, a ver, por un lado puedo entender, en realidad, calladito estás más guapo, Lebrón, te lo digo ya, porque no tienes ni puta idea, ¿vale? Y porque te has puesto del lado de una dictadura para justificar que tu película entre a competir en el mercado chino, ¿vale? O se estrenen en el mercado chino. Entiendo que es un tema que ni te va ni te viene, ¿sabes? Es un tema que ni te va ni te viene y a lo mejor, por coherencia, deberías de haberte callado, haberte mantenido al margen, haber dicho, bueno, estoy rodando, pues esto fue el año pasado, ¿no? Dice, esta película ya está rodada, ya prácticamente quedan, pues las últimas cosas, no voy a hablar del tema de China, que esta persona haga lo que quiera y que diga lo que quiera, no me voy a meter, pero como tienes la boca muy grande, ¿sabes? Te metiste y entonces te posicionaste, te posicionaste para que la película no tuviera ningún problema en China y al final lo ha tenido igual, al final la película, porque como es una dictadura, tienen criterios completamente arbitrarios para decidir si una película se estrena o no, entonces tú querías, yo que sé, olerle un poquito el culo a los chinos, ¿vale? para que la película se estrenara, con tan mala suerte de que quien toma las decisiones en China es una dictadura, ¿vale? Es una dictadura totalitaria, completamente liberticida y que en estos momentos y desde hace tiempo tiene una guerra abierta contra la población de Hong Kong que quiere su libertad, que ha tenido toda la vida, porque ahora pues va a pasar o ya ha pasado a formar parte de la China comunista normal, entonces claro, cuando hay personas que defienden la libertad por principios y lo dicen en redes sociales porque no tienen nada que perder, porque no han hecho una película con la Warner que se tiene que estrenar en China sí o sí para ganar dinero, el dinero que ha costado por lo menos, pues es una putada que tú en ese momento hicieras esas declaraciones porque te podías haber callado la boca, si total da igual, es algo que es totalmente arbitrario porque procede de una dictadura, una dictadura es lo que diga un tío y ya está, y ya está, y esto es lo que ha pasado, que ahora mismo esperemos, yo espero que se estrene en China, espero que se estrene en China porque yo no quiero, o sea, yo quiero que sigan habiendo películas como Space Jam 2, o sea, quiero que, para mí el mensaje de la película no es progre en absoluto, o sea, la película no tiene nada de progre y la película se puede disfrutar exceptuando por el tema del puto fanservice que se han pasado, en esta película se han pasado bastante, pero no a ver una peli, una peli, puedes pasar la tarde tranquilamente y comiendo palomitas y estando contento viendo la peli que no pasa absolutamente nada, ¿sabes? también me parece, o sea, uno de los mensajes que me ha gustado de la película es que haya un niño que se decida a crear videojuegos. Poco se habla del racismo en Asia y África. Exactamente, poco se habla, yo una vez creo que en un directo hablé del racismo precisamente de los chinos contra los negros que viven en China, tela, y como digan algo, eso sí es racismo y de eso Lebron no dice nada, de eso Lebron no dice ni mu. El caso, el caso, me parece que uno de los mensajes más bonitos que tiene la película es que el chaval, el hijo, siendo hijo de quien es, el padre quiere que juegue al baloncesto y siendo hijo de quien es, él defienda su verdadera vocación que es programador de videojuegos y la verdad que es un mensaje que por lo menos a mí me llega porque digo, mira qué mono el niño que quiere hacer videojuegos, me parece fenomenal. El mensaje me parece fenomenal, o sea, de puta madre, ¿vale? Pero bueno, y que bueno que al final el padre pues entiende que tienes que dejar a los hijos hacer un poco lo que ellos desean hacer en el futuro, ¿sabes? Sobre todo cuando el niño ya había desarrollado un juego siendo un chavalillo, ¿sabes? O sea, que se notaba que le gustaba hacer juegos. Entonces, en ese sentido, pues mira, no tiene un mensaje malo la película, la verdad. Pero ya te digo que es muy cargante, la película es muy cargante, estás todo el rato ahí referencia, referencia, referencia y bueno, pues se pierde un poco el guión en algunos momentos, ¿no? Pero el caso es ese, ¿no? Que Lebrón pues ha dicho una cagada, hizo una cagada en su día, pues eso, el año pasado y aún habiendo hecho esa cagada, aún habiéndole olido el culo al gobierno chino, no te ha servido de nada porque en China pues no se va a estrenar igual, pues por criterios completamente random y completamente sin ningún tipo de sentido que tienen los dictadores. O sea, si el dictador dice que no, pues es que no hay punto, ¿sabes? O sea, no porque no me gusta, a lo mejor es que no le gusta ver tanto personas con el color de piel oscuro en la pantalla, ¿eh? Puede ser eso, puede ser eso, que no se estrene por eso, no lo sé, no lo sé, o sea, no quiero, no quiero tampoco, yo estoy aquí lucubrando, pero bueno, los chinos con los negros no se portan muy bien en China, ¿vale? Entonces, bueno, es una pena porque a mí este tipo de películas que la verdad que me gustan, ¿sabes? Y es una pena que esto se, pues eso, por no haberse estrenado en China, pues se vaya, se vaya a poder, como te digo, en el futuro no se hagan más películas así, la verdad que me da pena, pero bueno, es así, ¿vale? Lebrón, me caíste bien en la película y ahora ya no me caes bien, en la vida real no me caes bien, pero en la película me caes bien, ¿vale? en fin, no, he visto la película en versión original, ¿eh? No la he visto en, conseguí un sitio donde la estaban poniendo en versión original y dije, se me iluminó, se me iluminaron los ojos y dije, aquí, aquí, no la pienso ver en español, lo siento, no, no puedo, no puedo, bueno, pues eso gente, ya está este tema también ya sanjao, y ya está este tema